Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una, hoy es el día del maestro y por supuesto como no rendirle homenaje a esos profesionales que se ocupan de una labor tan importante en nuestra sociedad como la es la labor de formación de niños, de jóvenes, la labor de ir complementando de alguna manera pues el rol del hogar en la formación de buenos ciudadanos. Hoy los maestros venezolanos viven en una situación socioeconómica dramática, muy mal pagados, con dos, tres, cuatro trabajos para poder sobrevivir en condiciones realmente también muy preocupantes en cuanto al ejercicio de su función, por el estado de las plantas físicas, en fin, y también por el material humano con el cual deben trabajar, un material humano también muy golpeado por la crisis, niños subalimentados, hogares donde hay violencia, hogares donde hay muchos problemas, donde ahí se falta el padre, falta el núcleo familiar como tal, entonces realmente creo que es importante rendirle homenaje a todos los maestros, las maestras, todos los educadores pues en los distintos niveles de la educación venezolana y aprovecho en esta ocasión como siempre lo hago el día del maestro, bueno para recordar a mis maestras pues a todas las maestras que tuve, a mis profesores, darles mi reconocimiento y bueno en un solo nombre mi maestra Mariela, mi Mariela Balsa que siempre hablo con ella, le tengo mucho cariño, la recuerdo siempre y además de enviarle cariño, el agradecimiento por todo lo que me enseñó mis primeros pasos en la escuela, así que bien, hoy vamos a hablar con un educador, con Leonardo Carvajal que nos ha acompañado en otras ocasiones, te damos un gran saludo y bueno, tu eres un maestro también. Si, si yo empecé hace 50 años. Hace 50 años. En septiembre del 70, claro yo nunca trabajé en primaria, trabajé 5 años en bachillerato en aquel entonces, empecé a dar clase en un colegio de monjas del Cristo Rey, que se llama Divino Maestro en la zona F del 23 de enero, porque yo soy de Catia y luego de esos 5 años pues pasé a ser profesor de la Universidad Central desde el 75 al 98 y desde el 99 hasta ahora en la Universidad Católica que fue mi alma mater porque allí hice mis estudios de noche mientras enseñaba en el día en bachillerato, eso se podía antes. Las clases eran de 6 a 10 de la noche y yo democráticamente tomaba primero una cola de un compañero, luego un bus y luego un carrito por puesto hasta mi casa en Catia, arrancando desde las 10 de la noche en la UCAP y en 4 años no me pasó nada, ni un rasguño, eso era la Venezuela de los 70, no es que no había delincuencia pero comparativamente pues que ahora no puedes ni asomarte a la esquina. Ahora fíjate, cuando se habla del maestro pues hay que hablar obviamente de la educación, es decir, hablar del maestro y no hablar del contexto educativo nacional pues no tiene mucho sentido, la situación del maestro se inscribe dentro de un sistema educativo y también de un sistema social, pero vayamos por el lado de la educación que es tu especialidad. Sí, mira, para mí la palabra que he venido usando desde hace algunos meses es implosión, o sea, cuando un edificio desde adentro pues se derrumba. Claro, cuando eso va a ocurrir unos ingenieros pues colocan unas cargas de dinamita en determinados sitios, etcétera, para que el derrumbe sea simultáneo. Bueno, en el caso de nuestro sistema educativo no ha sido de un solo golpe de una vez, es un proceso de deterioro que ya tiene unas tres décadas, tres, cuatro décadas, lamentablemente desde los 80 para acá empezó el deterioro. Pero claro, eso a la vez simultaneado con procesos de crecimiento cuantitativo, todavía, todavía, yo diría hasta hace unos cinco o seis años, el sistema mantuvo sus pilares fundamentales. Por ejemplo, el año 14, 2014, cuando Héctor Rodríguez fue ministro de Educación y tuvimos ocasión unos cuantos venezolanos de oposición, de participar como asesores en la consulta educativa nacional, una de las cosas que él hizo fue, o hicimos entre todos, una radiografía del sistema, había 531 mil educadores. ¿Cuántos educadores hay en el 2021? O sea, había 531 mil cargos. O sea, a los mejores educadores había 350 mil. Bueno, los cargos administrativos, etcétera. Ese es otro medio millón entre administrativos y obreros. Pero a lo mejor había 350 mil por aquello de que alrededor de un 40% de los docentes tenían dos trabajos, en la mañana en un colegio oficial cuarto grado y en la tarde en un privado segundo grado, para redondearse la arepa. Pero eso en estos momentos, o sea, si de verdad se pusiera en pie, si llegara a ser un alujo y se acabó todo el problema del COVID y entonces vamos a empezar las clases, vamos a retomarlas. O sea, aquí no hay 350 mil educadores. O sea, yo creo que no llegan ni a 200 mil. Nadie tiene las estadísticas, yo no las voy a inventar. O sea, quien sí conoce el problema es el ministro Isturi, muy calladito él. Tan locuaz que fue toda su vida, tú lo conociste en esos roles y todo, ¿no? Pero tan calladito que anda. Porque ha habido desde los últimos dos años, dos, tres años, cuando llegó el tsunami de la hiperinflación, ha habido una desbandada de los docentes. Eso que llaman algunos las muertes silenciosas. O sea, se van, se van con cartitas de renuncia o se van a veces sin ni siquiera decir nada. Porque no pueden. Porque si el salario hoy en día, hoy, hoy no hay nada que celebrar en el Día del Maestro. Porque si los maestros están ganando entre dos y cuatro dólares al mes. Y yo hice mercado ayer. O sea, yo sé que un kilo de cualquier verdura vale millón y pico. O sea, vale casi un dólar. Entonces, lo que gana un maestro, incluso el que tiene 15 o 20 años, que es el maestro que gana cuatro dólares al mes, eso no le alcanza ni para tres días de mercado. Entonces, sencillamente, tú tienes que sobrevivir. Ese es un principio básico. Primero vivir y después filosofar, decían los escolásticos medievales. Entonces, tienen que buscar trabajos que le permitan gastar 10 dólares, 25 dólares, 50 dólares. O sea, todo que sea arriba de los cuatro. Y eso va en detrimento, por supuesto, de su principal misión. O sea, desde lo que fue la profesión que escogieron. Su vocación, su profesión, su experiencia, donde le pueden rendir más al país. Pero si como peluquera una maestra, a lo mejor te gana 45 dólares al mes, pues ella tiene que ser peluquera porque ella tiene dos hijos, por ejemplo. Claro. Y ella no puede mantenerlos con cuatro dólares al mes. Si le queda algún tiempo, entonces a lo mejor puede supletoriamente atender a esos muchachos en el sistema llamado educación online. Que entonces, claro, ahí ¿quién atenta contra eso? La pésima conectividad del país, la pobreza del país, la ausencia de computadoras o laptops o teléfonos inteligentes de por lo menos dos terceras partes de los estudiantes de primaria y secundaria. Y si lo llegan a tener, entonces es que hoy no tienen electricidad o se le cayó internet. O sea, yo pongo un solo ejemplo, el mío. Yo soy profesor en la Católica. Ahí hemos luchado y hemos hecho un semestre completo virtual, el pasado, y estamos en este otro terminándolo. Yo tengo allí un curso de pergrado porque yo trabajo más bien en el doctorado de educación. Tengo 12 alumnos. Tengo una sesión que yo le mando mis clases, ya son muchachos adultos, 18, 19 años. O sea, no necesito estar haciéndoles dibujitos. Yo les mando mi explicación de una clase semanal, como en 8 o 10 audios de 10 minutos cada uno, lo que sería una clase. Y por un chat de WhatsApp, ellos lo pueden oír cuando quieran, es como más cómodo. Pero hay una sesión semanal de reunión por plataforma Zoom. Nunca he tenido a los 12. Por la zona de conectividad. Y el promedio es de 6 a 7 estudiantes y son de clase media y están en Caracas. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, por contraste, porque los problemas de la educación son de distinta naturaleza y magnitud. ¿Cuáles son las fortalezas que aún tiene el sistema educativo venezolano? Me gustaría hablar de eso al regreso. Ya venimos con Leonardo Carvajal, maestro a la una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una con el profesor Leonardo Carvajal, profesor universitario, investigador de la educación. Bien, aquí dice Aníbal Gómez, pareciera que fue algo sintomático destruir la educación, perdón, en la calidad, no en la cantidad. Así lo siento, es más fácil controlar una población si no está educada. Pobreza, hambre, son enemigos de una buena formación. Otro comentario por aquí. Las naciones marcharán, maestros a la una, deberíamos hacer valer el pensamiento de Bolívar, que dice, las naciones marcharán al término de su grandeza con el mismo que marcha con su educación. Y a los maestros tenemos que engrandecerlos y le pido al gobierno que los dignifique. Dice EMJP. Otro comentario por aquí. Una vez yo voy a poner reza, sí. Si tenemos buenos maestros, tendremos buenos emperadores. Vaya la importancia que le dan en ese país a la educación. Dice aquí el de Fonso Rodríguez, bueno, mencionando un tuit en el cual me citan. Así que bueno, son dos reflexiones. Pero yo te dejé una pregunta, Leonardo, y es a propósito de, ¿cuáles serían las fortalezas hoy del sistema educativo? Para mostrar otra cara de la educación, que significa tapar todos los problemas que hay, pero por lo menos sobre las fortalezas, ¿cómo hacer para emprender la recuperación del sistema educativo? Mira, las fortalezas históricas son dos, los educadores y las instituciones. Y esa pregunta tuya me permite plantear o mostrar a los televidentes este libro, 200 educadores venezolanos desde la colonia hasta nuestros días. Este libro lo coordiné, yo escribí unas cuantas de esas biografías, pero es un trabajo de equipo de 33 profesores. Este salió hace cuatro años, lo editó la Universidad Católica y lo financió en Fundación Empresas Polar. Y este acaba de salir, este se llama Instituciones Educativas Venezolanas de Ayer y de Hoy, también editado por la Universidad Católica, salió en octubre del año 2020. ¿Qué es lo que mostramos aquí? ¿Qué es lo que intentamos? Rescatar la historia para tomar fuerzas para el presente y para el futuro. O sea, en un contexto donde la generación digital mira solamente hacia adelante, no tiene pasado al parecer. En un contexto donde el gobierno de Chávez y el de Maduro sistemáticamente han negado la historia integral en todo. En educación, por ejemplo, tomaron seis personajes. O sea, yo tuve la idea motriz de este libro. Claro, tenía que hacerlo en colaboración. Yo hice 33 biografías y son 200. De las 200, claro. A partir de lo que pasó el año 2007, cuando el gobierno intentó la reforma curricular y Adán Chávez era el ministro, dijo que había seis personajes en la historia de la educación venezolana. Simón Rodríguez, muy bien. El maestro Prieto, muy bien. Belén San Juan, muy bien. También metió a Miraldaí, metió a Ezequiel Zamora, ninguno de los dos. Y otro que no recuerdo en este momento. Yo dije, no, no son solo seis. Tú no puedes borrar la historia. Entonces, todos esos que el gobierno señaló están allí, por supuesto, y con mérito y requete mérito. Pero ahí hay 200. Entonces, y de todas las ideologías. O sea, ahí están desde los curas jesuitas. Hasta maestro comunista. Hasta Héctor Mujica está allí. Está Federico Brito Figueroa. O sea, hay comunistas, hay socialistas, hay librepensadores, hay judíos, hay militares. Hay de todas las regiones del país, empezando por Simón Rodríguez. Bueno, fíjate, nada más en esta página, fíjate, por ejemplo, Rigoberto Lanz, Janet Kelly, Armando Zambrano, Pedro Vicente Sosallano, Isaac Oliveira, por cierto, gran gremialista, luchador, presidente de la Federación Venezolana del Maestro. Y en las instituciones, que es lo importante, porque es lo que te queda. O sea, la institución, tenemos a veces la idea de que la institución es un edificio. Claro, las instituciones, la mayoría suele tener edificios, un local, porque en algún lugar la gente se reúne y trabaja, ¿no? Pero la institución es una tradición, es un conjunto de normas, es una experiencia, es un saber hacer, eso es una institución. Y entonces aquí está, desde la primera escuelita de la colonia, la primera escuela pública de primeras letras, que regentó Simón Rodríguez por tres años, hasta, no sé, Elieza, la Simbos Bolívar, el L. Emil Friedman, o sea, buscamos una variedad y también el programa Las Cosas Más Sencillas. De Aquiles Azúa. Y el Canal 5 en esa época gloriosa. Por cierto, yo tengo entendido que esos programas, esas grabaciones se perdieron. Eso lo digo en el prólogo a este libro. Es lamentable eso, que se perdió hace, bueno, qué sé yo, 50 años, no sé cuántos, hace cuántos años. Sí, el profesor que me hizo ese trabajo me dijo, la memoria fílmica del Canal 5 está perdida. O sea, este país ha sido muy ducho en eso. Perde la memoria. El año 75, el que era gobernador de Lara, de cuyo nombre ni supe ni me interesa acordarme, mandó a rellenar con arena y asfalto el cementerio indígena prehispánico que estaba en Quíbor, por ejemplo. Yo quiero hacer un mercado aquí y que es eso, un poco de hueso. O sea, esa ha sido una lógica de los venezolanos a la cual se han sumado esos dos factores. Chávez queriendo hacer de la historia una planitud, permítaseme la expresión, o sea, Bolívar, Zamora y yo. Y entonces todo lo demás borrado sistemáticamente y la generación digital que sencillamente solo mira para adelante. Y creo que a veces no conocen ni el nombre de su propio abuelo, o sea, yo a veces se lo digo a ellos mismos. Entonces, claro, en ese contexto es una anomia histórica. Bueno, fíjate, pasa con los nombres de las escuelas. ¿Cuántos estudiantes de las escuelas públicas o privadas conocen el nombre que lleva su plantel? O sea, ¿conocen quién fue? ¿Quién fue? Es Pelosín, por ejemplo. Por ejemplo, Luis Pelosín, por ejemplo. El Pelosín lo tenemos radiografiado allí y tenemos radiografiada la Escuela Politécnica Nacional. Luis Caballero Mejía, por ejemplo. También con la ETI están en los dos casos como personaje, ¿no? Como personaje y como institución. Entonces, allí ha estado la fortaleza. Allí va a seguir estando la fortaleza porque no hay voluntad iconoclasta ninguna de ningún gobernante que pueda borrar tantas experiencias positivas de todo tipo, de todo tipo de plantel. O sea, ¿quién puede borrar, por ejemplo, la experiencia del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles y Infantiles? Ese también está allí. El que es, por supuesto, una experiencia educativa, por supuesto, informativa. El Museo de los Niños, Doña Alicia Pietri de Caldera. O sea, todos esos son educadores a su modo y manera. Los que son de pizarrón y aula, o sea, la mayoría somos así, pero es que hay montones a través de los micrófonos y las cámaras. Alonso Gamero, tal vez tú lo conociste, no sé. Fue uno de los pioneros de programas por televisión cuando ella era en blanco y negro, mostrando lo que eran las ciencias naturales. Bueno, Blar Pietri hizo gran labor educativa también. Los valores humanos, veintipico de años. Pendenciosamente, en el buen sentido lo digo, Blar Pietri empezó a escribir una columna, el pizarrón, desde el año 48 hasta el 98, cuando se despidió, 50 años, con brevísimas interrupciones. Y en estos días estaba leyendo su primer artículo y decía, es que yo quiero que mis escritos, es como si yo tuviera un pizarrón y escribiera con tiza blanca sobre fondo negro para enseñar a los venezolanos. O sea, eso es ser un educador. Claro. Tenemos que hacer una pausa y al regreso me gustaría un poco, tú me decías antes de comenzar el programa, que hoy se cumple un aniversario de aquel elemento tan polémico que fue el decreto 1011, la protesta que ustedes encabezaron, la Asamblea de Educación y otros movimientos que tuvieron lugar allí. Y también es importante la mirada hacia adelante, qué se debe hacer, no solamente desde el punto de vista socioeconómico, para los educadores mejorar su situación, sino también con la educación. O sea, cuál sería la nueva orientación de la educación, cuáles serían las materias que habría que reforzar, las que habría que actualizar, las que habría que sacar de la propuesta educativa, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿qué debe tener más peso, la formación social, moral y cívica de Canestri o, por ejemplo, la educación militar, por ejemplo? Vamos a la pausa y ya venimos con Leonardo Carvajal. Bien, de mucha utilidad este libro, bueno, estos dos. Y este, de verdad, que provoca entrar en el conocimiento de estos 200 educadores, detalles de su vida, de su biografía, ¿no? Como lo recomienda Leonardo Carvajal, coordinador de esta publicación que nos ha dejado como obsequio el día de hoy. Bueno, deja una pregunta con respecto a los énfasis que deben hacerse en el sistema educativo de hoy para sacarlo adelante. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, te mencioné el libro de Canestri, porque además que está recogido, que tú me decías, su biografía, porque era una de las materias que a mí me gustaba particularmente, formación social, moral y cívica, ¿no? Y bueno, ahora hay la educación premilitar, que yo tampoco es que estoy en contra, pero ¿cuáles son los énfasis que hay que hacer hoy en cuanto a cambios en el pensum, en la orientación del sistema educativo de cara a la realidad que vivimos y de cara a cómo imaginamos el futuro, ¿no? Mira, yo en esa materia soy bastante uslariano. A mí me gustó mucho, me impactó porque creo que es muy certera el planteamiento que hizo Uslar una vez, pidiendo una cura de simplicidad para la educación venezolana. Personajes como él o personajes como el padre José María Velas, siempre abogaron porque nuestra escuela primaria fuese deslastrada, ya hablando ellos en los años 60 y 70, deslastrada de un exceso de contenidos y diciendo hay que centrarse en las cosas básicas. Por ejemplo, en la escuela primaria venezolana había 1.243 objetivos de enseñanza para los seis grados. Tú divides 1.243 entre seis, te das 200 objetivos. O sea, un objetivo en educación es, no sé, usted tiene que aprender a... Si usted pueda desarrollar la comprensión, la lectura y comprensión de un texto. Exacto, y sobre las partes de la flor o sobre el esqueleto humano o sobre lo que sea. Había 180 días de clase que no se cumplían. Era algo así como a objetivo por día. Oye, pero hay objetivos complicados porque hay de geometría, de matemáticas, o sea, hay unos objetivos muy facilitos, todos lo sabemos, y hay unos más complejos. Y además, si tú enseñas un martes tal cosa y más nunca lo enseñas en el resto del año, aquello se le va perdiendo al muchacho. Entonces, yo creo que una cura de simplicidad en primaria es absolutamente necesario. Y en eso soy a contracorriente o estoy a contracorriente de un montón de gente bien intencionada que dice, bueno, como tenemos tal problema de que la gente se come los semáforos, entonces incrustemos una materia llamada educación vial. Como hay problemas de embarazo precoz, pongamos una asignatura llamada... Educación... ...es de sexualidad, no sé qué cosa. O sea, ¿qué es eso? O sea, seguir recargando. Los maestros de antes, cuando digo los de antes, no voy a Simón Rodríguez, voy a mi época de hace medio siglo, 60 años, no tenían esos programas tan recargados, tenían libros de texto prácticamente, y te enseñaban 4, 6, 8, 10 cosas y te las remanchaban y remanchaban. Y entonces yo aprendí a multiplicar y a dividir y a sumar en el aire, por ejemplo. Pero eso fue un entrenamiento. O sea, tú me dices 24 por 15 y yo no necesito ni papel y lápiz y tampoco necesito una computadora, una calculadora. Un muchacho de ahora, si no tiene eso, está muerto. Pero 24 por 15 me enseñó la maestra de, no sé, de cuarto grado, de tercero, que uno tiene que como seccionar la cifra y decir 15, 10 y 5, y entonces 24 por 10 es 240, y como 5 es la mitad de aquello, la mitad es 240, 120, y después lo vuelvo a sumar de 360, o sea, me lo sé. Pero no me lo aprendí ahora. Esa técnica, ese modo de pensar frente a la dimensión matemática y frente también a la capacidad de lectura y el saber usar los signos de puntuación, eso es la primaria. Y si ahí no lo tienes, lo que te va saliendo en el camino es un pequeño y grácil bárbaro que va destrozando su idioma, que no entiende nada de las matemáticas si no tiene el aparatico. Entonces, yo digo eso para la primaria. Y para la secundaria, siempre he defendido aquello que estamos en Mora, desde la colonia, la educación de bachillerato o de intermedia, la de la adolescencia, tiene que ser dual, como los alemanes. O sea, el 80% de los adolescentes alemanes estudian el sistema dual, estudio, trabajo. Y el trabajo es pasantías, desde que tienen 13 añitos hasta los 18, en las empresas grandes, pequeñas, medianas, etc., públicas y privadas, y ahí aprenden a trabajar y a la vez que aprenden la cultura general que se da en bachillerato. Eso para mí son los dos cambios fundamentales. O sea, maestros supercentrados en cuatro o cinco cosas claves en primaria y estudio dual, o sea, o estudio y trabajo en el bachillerato. ¿Te planteabas el tema de la educación, por ejemplo, el caso de la educación, la formación social, moral y cívica, la educación pre-militar y a otras cosas que podrían cambiarse o reforzarse? Sí, claro, yo me estrené cuando te dije hace 50 años como profesor de geografía universal, que se da en primer año, y formación social, moral y cívica. Con el libro de Canestri, y ahí enseñábamos al final buena parte de la constitución del 61, o sea, porque era el modelo de Estado, el modelo de sociedad, las reglas de juego, las reglas de convivencia, etc., etc. Enseñábamos democracia porque esa era una constitución democrática después de haber terminado una dictadura, y una constitución democrática en muchos sentidos, destacó uno de ellos en este momento, el modo y manera de hacerla. O sea, porque la hicieron copellanos, adecos, comunistas, urredistas, o sea, porque ahí estaban todos, todos, incluyendo los dirigentes del Partido Comunista que trabajaron en esa comisión entre el 59 y el 61. Estaba Pompeyo Márquez, por ejemplo. Este, entonces, eso es muy importante, esa es la parte de los valores ciudadanos, pero allí vuelvo a estar yo con Uslar. Yo daba dos horitas de clase, la formación cívica no es simplemente cuestión de dos horas de un profesor, es una manera de organizarse y trabajar. Si tú tienes, por ejemplo, un profesor súper autoritario, que el primer día les dice a los muchachos, esto que está aquí, este salón es como un sartén, y el que pone el aceite y el que manda a la gente a freírse y el que prende la candela soy yo y tengo la sartén por el mango, y van a ver lo que van a hacer. O sea, si tienes un profesor autoritario, un profesor que gusta de hacer sufrir, un profesor que disfruta con la cantidad de reprobados, allí no tienes democracia, allí tienes a un tirano pedagógico. Claro, eso es una contradicción de términos, no puede haber tirano pedagógico. Ahí lo que tienes es un tirano a un pequeño psicópata. Con título de maestro. Sí, con título de maestro, por ejemplo. Entonces, hay montones de experiencias positivas y negativas que ocurren en la convivencia escolar donde se tiene que aprender esos valores. O sea, no es decir, bueno, el cuarto mandamiento es no hacer bullying. Bueno, sí, eso que te lo diga alguien en un momento. Pero cuando el bullying aparece, y hay estudios muy serios, de que en dos terceras partes de todos los escolares venezolanos, usted va hablando de un estudio hace 10 años, en estudio hecho en Petare y en planteles de Katia, dos terceras partes de todos los escolares habían vivido experiencias de violencia intraestudiantil. Entonces, allí es donde tiene que entrar el adulto y educar. O sea, no reprimir. O sea, no es reprimir, es educar. Por cierto, tenemos que hacer la pausa. Queda pendiente lo del decreto 1011, pero también quiero que hagamos una reflexión con respecto a lo que nos está pasando como sociedad. Por ejemplo, lo que pasó en La Vega, entre La Vega y la Cota 905, esta situación en la cual murieron aproximadamente 20, 20 y tantos delincuentes o presuntos delincuentes en presuntos enfrentamientos con organismos de seguridad, denuncias de todo tipo. Pero a lo que voy es al fenómeno social que tenemos y cómo la educación puede hacer frente a esas cosas desde la educación, desde el salón, desde la casa. Hay muchos comentarios que los vamos a leer también al regreso. Ya venimos con Leonardo Carvajal. Bueno, continuamos con Leonardo Carvajal. Me comentabas que se cumplen 20 años precisamente de toda esa iniciativa que ustedes tomaron contra el decreto 1011, ¿no? Sí. Y bueno, aquello de que con mis hijos no te metas, etcétera, que fue muy polémico. Eso fue un día tal como el próximo martes, un 19 de enero del 2001, o sea, se van a cumplir 20 años, en que salimos 5,000 personas a la calle convocadas por mí en un evento, en una reunión de padre y representante, Vladimir, donde había como 1,500 personas en un colegio de Altamira. En el 13 de diciembre, en que nadie iba para un colegio, entonces el ambiente estaba así, de a toque, para decirlo en criollo, y a mí se me... Yo era el único orador en ese evento, y nada, se me prendió un bombillo, hice un clic, y llamé a la gente a la calle, jamás en mi vida había llamado yo a nadie a la calle. O sea, y dije, vamos a llevar nuestro proyecto de ley, porque es que estábamos trabajando en eso, y vamos a protestar contra el 1011, las dos cosas. El 15 de enero... Vamos a hacer memoria sobre el 1011, por ejemplo. El 15 de enero, dije. Sí. No lo hicimos el 15, porque ese día Chávez decidió dar su mensaje normal. Entonces, la otra... Mira, el 1011 salió en octubre del 2000, y era un decreto sobre la supervisión, hecho de manera bárbara, donde se decía que un supervisor podía ipso facto destituir a cualquier directivo de cualquier plantel, y nombrar el sustituto. ¿Y quiénes serían esos supervisores? Iban a ser 200 itinerantes, así lo llamaron, como si un supervisor no fuese itinerante de suyo. ¿Quién era el ministro de Educación en esa época? Era Héctor Navarro. Héctor Navarro. Pero quien le metió esa cabra allí fue la viceministra Marían Janzo. Ah, profesor universitario, claro. Sí. La UCB, fue la profesora de profesores. Héctor Navarro tuvo la sensatez, se lo quiero reconocer a la distancia, de cuatro meses después, echar para atrás. El decreto de esa. En febrero del 2001, después que hicimos las manifestaciones, hicimos una el 19 de enero, hicimos otra el 4 de febrero, y seguíamos. Él democráticamente el 22 de febrero, eso sí, a la chita callando, sacó una resolución que le quitaba todas las aristas inconstitucionales a ese decreto, porque la otra barbaridad era que podían nombrar de supervisor a cualquier hijo de vecina, con tal que demostrase con un papelito que había sido docente. O sea, tú, por ejemplo, seguro que en algún momento... Me di suplencia en la clase Ibanega, en la escuela donde estudiaron. Y te dieron. No, muy poquito. O a lo mejor un día te invitaron a dar un cursillo a periodistas sobre tal. Entonces, cuando toda la vida, ser supervisor supone, bueno, toda la vida, desde hace al menos 40, 50 años, ser profesional de la docente, haber trabajado como maestro de aula, haber sido director, y de ahí pasas a supervisor. O sea, el supervisor es el cargo más alto y son para los veteranos profesionales. Entonces, esa ministra quiso nombrar a 200 bárbaros atilas, como si hablase Vallejo, a entrar a cuchillo, a desbaratar cabezas de directores. Entonces, contra eso nos opusimos y entonces fuimos ese día al Congreso Nacional a entregar, aquí está el texto, este proyecto de ley orgánica de educación que yo había coordinado su elaboración durante un trimestre en mi oficina. Lo entregamos con 91 mil firmas de respaldo, 91 mil 674. Una vez hecho eso, seguimos, subimos las cinco cuadras que se paran al Congreso del Ministerio de Educación y estuvimos allí, esas 5 mil personas, una hora completo hasta que Mariana Hanson tuvo que bajar. Y ahí estábamos, era protestando el 1011. Y ahí, permíteme un, estaba pensando eso, ahí tuvimos que enfrentar el primer brote del típico radicalismo minoritario. O sea, cuando hay una, sea del gobierno o de la oposición, sean trumpistas o videnistas, sea lo que sea, siempre hay unos locos. Éramos 5 mil, pero déjame decirte que cuando yo llego, yo estaba liderando esa manifestación, tenía un megáfono. Cuando llego a las puertas del ministerio que yo conocía muy bien, son puertas de vidrio fuertes. Claro. Estaban cerradas. Entonces, 50 locos dijeron, vamos a romperlo y vamos a entrar. Bueno, ahí, por supuesto, nos les enfrentamos y dijimos, no señor. O sea, yo les dije por el megáfono, esta es la primera manifestación de la sociedad civil por un asunto educativo y vamos a actuar como unos bárbaros, como unos vándalos. 4 mil 950 personas fueron civilizadas, protestamos civilizadamente y estos 50 fueron acallados. A la hora tuvo que bajar la ministra y tuvo que decir y explicar y no sé cuánto y al final el ministro, un mes después, cambió la cosa. Esa fue la primera manifestación de la sociedad civil en la calle y además en el centro de la ciudad, en el mero centro. ¿Qué quedó de toda esa lucha? Quedaron algunas experiencias que por lo menos para mí y para unos cuantos, pero otros no las han sabido aprovechar. Porque déjame decirte que este proyecto de ley que lo hicimos la Federación Venezolana de Maestros, la que fundó el viejo Prieto con otro en el 32, ¿no? El colegio de licenciados, la AVEC, o sea, asociaciones de educación católica, pero también dos de los gremios históricos, ¿no? Este proyecto enseguida tuvo la oposición de este otro que está aquí. Este proyecto lo hizo un comité, una comisión de diputados de la Comisión de Educación y casi todos eran del MBR. Entonces tuvimos seis meses... ¿Y esto no tiene nada de aquello? Sí, y esto también tiene de aquello y tienen también cosas irreconciliables, o sea, pero tienen concordancias y esto lo vimos en los debates y esos debates fueron muy ricos y el líder de este grupo fue José Luis Farías, alguien del MBR, pero con un espíritu democrático, después se fue y también estaba a favor... Popular Cachalote, como lo decían. ...terció en esto Carlos Lanz y quiero hacer también una pequeña cuña en pro de exigir... Que por cierto sigue desaparecido, ¿no? ¿Dónde está? Porque Carlos Lanz es una persona de mentalidad o de ideología anarquista, en el buen sentido de la palabra, pero una persona sumamente respetuosa. Yo debatí con él muchísimo ese año, o sea, con Carlos Lanz yo debatí, ¿sabes dónde? En el auditorio del colegio San Ignacio de Loyola. O sea, ese año 2001 y la semana siguiente debatió allí Héctor Navarro, ministro y Luis Ugalde. O sea, pero se podían estar mil personas adultas y debatir civilizadamente. Entonces, esos debates fueron muy ricos porque permitieron entender las diferencias y las cercanías. Y entonces, hicimos una apuesta política de concordar, de conciliar y buscamos, hicimos este tercer proyecto y este proyecto lo hicimos entre José Luis Farías por acá y el que está hablando en representación de otro montón de gente. Y este proyecto, o sea, el 21 de agosto de ese 2001 yo entré con otros al balcón de la Asamblea Nacional y yo vi allí cómo este proyecto fue aprobado por unanimidad y por quién, por Henry Ramos Alú, por los copellanos, por Nicolás Maduro, Silvia Flora, Tarew William Sáhag, William Lara que era el presidente de la Asamblea, por la gente del MAS que jugó un papel de bisagra por Leopoldo Pucci, por Felipe Mujica que estaban todavía con el gobierno pero dijeron nosotros no queremos ni un proyecto de la sociedad civil ni uno del gobierno, queremos uno que concilie y eso fue lo que hicimos y salió por unanimidad. Entonces, experiencia sí se puede concordar con gente del gobierno con tal que esa gente sea sensata y democrática y uno también lo sea. Tenemos que hacer la pausa. Fabiola Conde nos dice por acá, excelente invitado para un día tan significativo como hoy. Saludos cordiales. Bien, hacemos la pausa, ya regresamos. Bueno, muchos comentarios, vamos a leerlos brevemente de algunos de ellos. Excelente invitado, dice Ronald Castro, con un invitado que muestra lo grande de nuestros docentes, los cuales por la lamentable situación económica y social que vivimos no se les da el reconocimiento que merecen. Saludos a todos los educadores en su día y coincido con él. No hay nada que celebrar. Por aquí dice también Aníbal Gómez, en la materia de formación social, moral y cívica había temas hasta de cómo debía estar orientado a un local educativo. Ventanales hacia el norte, iluminación natural. Saludos al profesor Ricardo Borges en Puerto Ayacucho y profesor de esa materia. Bueno, excelente entrevista, dice Jocelyn García, comparto la propuesta que plantea en el programa del profesor Carvajal. La mayoría de los maestros, docentes y profesores universitarios se prepararon, sé de muchos con tres títulos académicos. Ellos se preguntan, ¿eso vale algo? Esta mañana vi en un tuit, voy a decir su nombre, Jacqueline Loyo, exdecana de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo, ingeniera industrial, magíster en matemáticas y doctora también en ingeniería. Dice, recibí mi quincena, 4,87 dólares, el equivalente en Bolívar es el cambio del día. O sea, un poco menos de 10. Ella, por supuesto, es profesora titular. Imagínate, pues. Por supuesto, porque es que en las universidades los salarios fluctúan entre 4 dólares y 10 dólares. 4 dólares y 10 dólares. Entonces, por eso las universidades están también hundidas. O sea, ya no estamos hablando del maestro, estamos hablando del centro donde se hace investigación. Entonces, ese investigador tiene que emigrar a otra institución de otro país y ser útil a una empresa privada, a una empresa pública, cuando ha tenido toda esa preparación para el país y está en la flor de su capacidad intelectual y de su mayor experiencia. Cuando más puede dar, menos puede dar. Ajá. Por aquí dice Jesús Eduardo Jaimes, el erudito ministro virtual de Educación de Capriles luchó tanto por ese cargo que se unió a los golpes de Estado. Golpeó y golpeó que lo golpeó el propio pueblo. 21 años de bla, bla. Dice que se hace tanto que quedó en el pasado. Letra muerta de los golpes de Estado, dice. Capriles, golpe de Estado. Sí, te dice eso acá. Ajá. Bien. Cada quien que opine lo que quiera, a ver si es la libertad. Sí. Según la proyección en los años 50 con apoyo de educación, este país va a ser el próximo desarrollado en América hasta que llegó el comandante y mandó a parar de dice Aníbal Gómez. Bueno, Fernando Senni, salimos bachilleres de alto nivel académico de los años 70, graduados en Lara en liceos públicos como Mario Brisei Miragorri, Lisandro Alvarado, Rafael Villavicencio. Lamentable, esa maestra y miles de docentes en este país en el momento en que debemos volver a lo presencial va a dejar las aulas vacías. ¿está usted de acuerdo, pregunta Maelo, con el sistema de educación, jóvenes de 15 años en bachillerato sin saber leer, ese sistema se debe pasar a los alumnos porque sí? El 2003 Aristóbulo inauguró abiertamente el populismo evaluativo y a punta de circular, fíjate, es el año exacto a partir del 2003, empezó a aligerar y a todos los criterios de evaluación del bachillerato. ¿Ok? O sea, al final, los profesores, para no ser evaluados ellos y hasta tribunalizados, permítaseme la palabra, empezaron a pasar a los estudiantes porque si tú aplazabas al 30% o más, tenías que hacer clases remediales y otro examen, ¿en qué tiempo? Y si volvía a pasar otra vez y a la tercera, te abrían un tribunal a ti. La Inquisición. Hoy se ve más diferencia entre los que pueden educar y la gente humilde, se verán las diferencias abismales en un futuro, un grupo preparado y otro casi inalfabeta, sociedad dividida, peor que nunca. Adrián Armando Núñez me pide que salude a su maestra de sexto grado, Tibisay González, del Colegio Carlos Gauna, de Montaña Alta, del municipio Carrizal, Estado de Miranda, por cierto, recuerdo al profesor Gauna, ¿no? Saludos, amigo, la de mi extensiva al profesor Carvajal, dice Francisco José Valles Gómez. Hoy en el Día del Maestro recordemos a uno de nuestros maestros insignes, el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, por supuesto, otro comentario de Maelo, profesor Carvajal, ¿qué ha sucedido con lo aguerrido de los maestros de su dirigencia? En el primer gobierno del doctor Caldera los maestros fueron a huelga por meses y lograron sus mejoras, dicen que los dirigentes son pro gobierno, dice Maelo. Por cierto, que yo recuerdo y lo comentaba esta mañana en una entrevista con Ricardo Río, el profesor Ricardo Río Rico, por cierto, la recomiendo que la vean en mi canal de YouTube sobre el tema educativo, recuerdo la huelga de maestros del 68, 69, 69, la recuerdo porque íbamos con mi mamá y papá a la escuela Gladio Vanegas a llevarle comida, a llevarle apoyo, agua, café a los maestros que estaban allí los tiempos. Los maestros ganaban. La federación Isago Libera, ¿no? Los maestros estuvieron ganando toda una década del 60, 700 bolívares al mes y el costo de la vida aunque no había la hiperinflación de ahora y entonces con esa huelga lograron un aumento de mil a mil doscientos bolívares, casi el 100% de aumento. Aquí te dicen también saludos a Aníbal Gómez, los escalafones en la carrera docente se perdieron, aquí llegó a la jefa de zona que era solo TCU y luego de allí volvió a un aula de clase. Bien, ahora, fíjate, decíamos las recomendaciones, ¿qué le recomendarías tú a quienes toman las decisiones en materia educativa en Venezuela hoy? Ya casi cerrando, Leonardo. Mira, que se acordaron un poquito de su credo, yo creo que Aristóbulo, por ejemplo, que es el que está allí, se ha definido como socialista, ¿verdad? Socialista democrático o como el quiera, socialista. Un socialista no puede tolerar impunemente que aumenten los desequilibrios y las diferencias sociales en este campo educativo que es el suyo. Entonces, lo que decía alguien hace un ratito, mira, con la supuesta educación online, gente que tenga los aparatos, la tecnología, el internet, la energía, la conectividad y docentes duchos en ese arte, en esa técnica, no debe pasar del 10%. Esos están haciendo su educación, pero, ¿qué pasa con el 90%? O sea, a lo mejor 10, 15, 20% más está teniendo un más o menos y estoy absolutamente seguro y me duele como venezolano y como educador que el 50, 60% no está teniendo absolutamente nada desde abril para acá y Aristóbulo mira para dónde. Pero entonces, que mire para ese supuesto credo socialista, que mire justamente a ese ejemplo del maestro Prieto, que luchó por una educación con igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades se fue al carrizo desde abril. El Estado docente. Ajá, pero esa igualdad de oportunidades, si usted prolonga eso, o sea, usted fractura mucho más, usted distancia mucho más a los distintos grupos sociales y entonces a esos que se llaman socialistas, eso no les duele. Bueno, buena pregunta para finalizar el programa, hacer ese llamado a la reflexión. Te agradezco mucho Leonardo que nos hayas acompañado y de nuevo extendemos nuestro reconocimiento, más que felicitaciones, reconocimiento a los maestros en su día. Y bien, recordar y tener presente siempre el rol que cumplen en nuestra sociedad. Así que bien, será entonces hasta la próxima. Sigan con la programación de Glovisión. Gracias, profesor Carvajal. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.